Te quería ver con ella y ayer tarde sucedió ¿Qué nervioso te pusiste? Si ella ni cuenta se dio Sé que nunca le dijiste del amor que me tuviste, del amor que te di yo Te quería ver con ella para poder comprender el porqué de tus mentiras El porqué de tu destino, el porqué de mi fracaso De no estar más en tus brazos, de no estar más en tu ser No es mejor que yo Tal vez un poco más joven Pero no mejor que yo Tal vez con más ilusiones Pero no mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Tal vez con menos heridas Pero no mejor que yo Hoy puedo ya irme tranquila Porque no es mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Te quería ver con ella para poder comprender El porqué de tus mentiras El porqué de tu destino, el porqué de mi fracaso De no estar más en tus brazos De no estar más en tus brazos No es mejor que yo Tal vez un poco más joven Pero no mejor que yo Tal vez con más ilusiones Pero no mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Tal vez con menos heridas Pero no mejor que yo Hoy puedo ya irme tranquila Porque no es mejor que yo No es mejor que yo No, no es mejor que yo Extraordinaria interpretación Algo es mejor que yo No 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 es mejor que yo